La educación en esta edición La educación en esta edición La educación en esta edición Por un lado relaciona Tanto desde el punto de vista de las condiciones de trabajo Quienes trabajamos en el sistema educativo Y también en lo referido a lo presupuestario En materia de infraestructura y demás condiciones de educabilidad Eso es un grupo de deudas vinculadas con eso, muy fuerte Por otro lado también hay un estilo de gestión muy autoritario Del gobierno escolar Eso también es otra deuda Muy importante que ponemos ese título Y ahí obviamente hay muchas cuestiones adentro Y la otra es la mirada tecnocrática, neoliberal Que tiene el gobierno Y que eso también produce consecuencias negativas Muy importantes para las instituciones Y sobre todo para los estudiantes Y los estudiantes y los trabajadores de educación Cuando te referís al autoritarismo En las decisiones, digamos, de la DGE particularmente Querés decir que no se abre a la participación De las y los docentes Que somos los agentes que estamos frente a curso Y con los niños, niñas, jóvenes, adultos En la tarea de educar Sí, en realidad es toda una marca de gestión Por poner algunos ejemplos emblemáticos Cómo el gobierno intentó Al comienzo del mandato de Suárez Implementar una nueva ley provincial de educación Que si bien es muy necesaria El tipo de propuesta y el modo inconsulta Que la quiso, que quisieron, digamos, implementarla Hizo que hubiera gran resistencia Masiva resistencia del colectivo De educadoras, educadores y estudiantes Que fue el modo de frenar esa iniciativa Pero casi que ha sido el único modo De poder hacer retroceder A decisiones del gobierno Que una y otra vez Se han aplicado Sin tener en cuenta La participación de quienes trabajamos O que hacen el derecho A la educación en la provincia Es una constante Eso se nota también En el desconocimiento De la interlocución Con el sindicato Único de trabajadores de educación Digamos, hay una Un desconocimiento Del derecho a la protesta No se tienen en cuenta La, digamos Cada vez que se puede Se evitan las instancias paritarias Mucho Es el que se sienta a la mesa El gobierno con el sindicato Para abordar cuestiones comunes También Están restringidos los espacios De participación estudiantil En las instituciones Se requieren permisos Que antes no se Que no se requerían Para, por ejemplo Para hacer los llamados Cuando a cada vez que hay una suplencia Para las salidas escolares Es decir, hay todo Un modo de gestionar Muy autoritario Que hay imputados Trabajadores de educación Es decir, hay un modo De gestionar Muy autoritario Que perjudica claramente Al hecho educativo Recién mencionabas Lo presupuestario En ese sentido Nos ha llamado la atención Algunas publicaciones Que hacen referencia A la cantidad De llamados A cubrir horas Docentes Que son rechazados O que, digamos Que dan vacantes En realidad Y han llegado Al décimo Al veinteavo Vigés Veinteavo sería Este Llamado Y no hay respuestas Digamos No hay docentes Que se presenten Y un poco Queríamos preguntarte ¿Cuál era tu opinión Al respecto? ¿Por qué sucede esto? Sí, bueno Ahí ha quedado en evidencia Sin discusión Digamos por así decirlo Este planteo Este planteo Que se venía haciendo Desde el SUTE En relación con el atraso salarial ¿No? Están Están marcados Ese atraso salarial Que bueno Que bueno Este Colegios Y en otras condiciones Completamente dispuestos A trabajar En el ámbito educativo Deciden Voluntariamente No presentarse No presentarse A los llamados En lugares Que en otra época Eran muy Muy requeridos Digamos Escuelas con Tanto urbanas Como rurales Escuelas Con 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 muchas zonas Cargos vacantes Que Que llegan A las quince A la instancia quince A la instancia veinte Incluso más Y ahí Ya es una discusión Saldada Digamos No es opinable En esta cuestión De Si los salarios Están atrasados O no Sino que Ya cuando Hay un desaliento De De modo muy triste De colegas Que Prefieren cambiar La actividad Y no Continuar en la docencia Es porque Evidentemente Uno Tiene que llegar Para la conclusión Que El atraso salarial Es crítico Y Muy grave Entre los Trabajadores De Uno En el respecto De Los El cierre De centros educativos A nosotros Nos preocupa Especialmente Aquellos que son De gestión social Aquellos que tienen Como Digamos Autoridades A Personas Que han decidido Abrir una escuela Y en En este Periodo de gestión De la DGE Se han cerrado Estos centros Educativos Y Por otro lado Vemos que Hay Un aumento De la demanda De la educación Pública En tanto y en cuanto La situación Socioeconómica Lleva a Por ejemplo Familias que Hacían el esfuerzo Por enviar A sus Chicos y Chicas A un colegio Privado Y Se han visto Obligados A migrar Hacia la educación Pública Bueno Por ahí Consultarte Respecto De esta Cuestión ¿Cuál Es tu mirada Al respecto? Sí, bueno Acá tenemos Como varios Elementos En tu pregunta ¿No? Con relación A los CIR Las escuelas De gestión social Entendemos Que ahí Hay Un conjunto De explicaciones Por un lado Una mirada Homogenizante Del gobierno Que Por ejemplo Las escuelas De gestión social Están A cargo De la De la escuela Por la dirección De educación Privada Es decir La misma Persona Que está A cargo De las escuelas Privadas También Les ha asignado La tarea De Conducir De gestionar A las escuelas De gestión social Digamos Lo cual Conceptualmente Marca Que mirada Tiene este gobierno En relación A la gestión social Digamos Que asemejan Gestión social De educación privada Y eso es Un error conceptual Muy importante Que Empresas económicas Que tienen como objetivo Dar un servicio De educación Cuando Claro Entonces El trato Que se hace Del funcionamiento De estas escuelas Es un Trato análogo Al de un colegio Privado Y eso No tiene nada Que ver Digamos La ley Educación Nacional Marca La gestión Social Como una Modalidad Específica Dentro del sistema Con una Idea de gratuidad Muy marcada Con una responsabilidad Del Estado Y de Trabajo en conjunto Con las organizaciones De la sociedad civil En la gestión educativa Es decir Una mirada distinta Que lamentablemente Este gobierno Al poner Asimilarlas A la educación privada Lo que ha hecho Es Digamos Acotarlas Y prácticamente Se han cerrado Salvo en el nivel inicial Ha habido Un cierre Muy marcado De estas instituciones Entonces Por un lado A consecuencia De esta mirada Y también Obviamente La La cuestión Del ajuste Permanente Sobre educación Que Desde la perspectiva Del gobierno Ellos Constantemente Están reduciendo El presupuesto Educativo Tanto en términos De Porcentaje Del presupuesto Provincial Como En relación Con el producto De ruto geográfico Digamos En términos Reales Ha ido Retrocediendo La participación De educación Desde el 2016 A la fecha De forma Contra Entonces Sí Así que eso Eso por un lado Y con relación A los cierres Y con relación A lo que comentabas Educación privada Mendoza Es un Es una Es una provincia Con una Participación Pequeña Relativamente De educación Privada Y Incluso En educación Privada Se puede Distinguir Una Gama Bastante Amplia De propuestas De propuestas De instituciones Que van Desde Aquellas Instituciones Con cuotas Altas Para Para una Población Específica Digamos De altos Ingresos Y Una Y colegios Privados Destinados A sectores Medios Incluso A sectores Populares Que De un Acompañamiento Estatal Bueno Este Gobierno Ha Reducido Esas Intancias También Dando Que Que Se tengan Que Digamos Dirigir A las Personas Que Usaban Estos Servicios Al Sistema Estatal Por ejemplo En el Nivel Superior Es muy Llamativo Digamos Regiones Por ejemplo Zonas Como Maipú Que Han Tenido Que Sellar Institutos Con Cuota Baja Y Subsidiada Digamos Este Quedando Prácticamente A la intemperie De esos Estudiantes Y Teniendo Que Erigirse Muy Lejos De Sus Hogares Para Poder Continuar Sus Estudios Porque Tampoco La Decisión General De Escuela Abrió Una Oferta Estatal En Ese Espacio Entonces Es También Ahí El Ajuste Se Siente Y Por eso También Es Muy Importante La Fuerza Que Tiene El Gremio De Sadov Que Es El Sindicato Que Agrupa A Los Docentes De Educación Privada Que Que Ha sido Junto Con El SUTE Por Ejemplo De Quienes Encabezaron La Resistencia A La Educación Provincial El Inicio De Gobernador Soares Bien Muy Interesante Este Abordaje Que Nos Has Traído También Jorge Así Que Te Saludamos Hasta La Próxima No No Por 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 Posibilitar Esta 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 Mirada Que suele no ser Considerada En los medios De comunicación Hegemónico Bien Lo Escuchábamos Entonces A Jorge Galleguillo Él Es Miembro Sindical De La Junta Calificadora De Méritos De La Educación De Jóvenes Y Adultos Y También Miembro De La Asociación De Educadores De Jóvenes Y Adultos Guanacache Quien Nos Hacía Un Análisis Respecto De El Sistema Educativo En Mendoza Y De La Gestión Política En Materia de Educación En Los Últimos Cuatro Años Y Bueno Nosotros Con esto Cerramos Este Bloque Pero Enseguida Les Traemos Más Información En Este RGM